La transmisión era la llamada de auxilio de Davis justo antes de morir. Ese planeta se creó para construir cosas con material galáctico e intentó construir algo con los restos de Davis. Lo destruí. El Espartan Davis era mi amigo y un estupendo soldado. Se merece algo mejor que ser borrado de nuestros informes de entrenamiento. El Espartan Davis